Wow Will Jack tiene que arreglar esa dirección, ¿lo crees? Perdónenme el retraso Me dejé llevar por un momento de armonía entre una mariposa serena y una oruga muy calmada Ah, qué chévere Oye pana, ¿de dónde eres? ¿De Cybertron? ¿Y por qué tienes ese acento? ¿Acento? ¿Qué acento? Oye, tú me entiendes, no digo que, solo digo que está cool Por eso decía, che, my pana, ¿de dónde eres? Perdón, pero no quise asumir que eras de un lugar en específico Porque entonces, este... Oye, ¿y por qué no solo lo preguntaste, causa? Perdóname, no quise ser... Pero bueno, la misión, síganme Es un robot, ¿cómo es que?